Estamos acá para lanzar el programa de formación integral de las emprendedoras. Se llama PROMEFOR, el programa que va a estar realizando la consultora de Infante con su equipo y se va a realizar en el Galpón G a partir del día 12 de marzo, a partir de las 18 horas y va a durar tres meses esa capacitación. Así que bueno, tenemos las inscripciones abiertas para que todas puedan participar, todas puedan inscribirse. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ayudar y empoderar a las mujeres y que tengan las herramientas necesarias para emprender. Y ese es el propósito, poder ayudar y sobre todo ahora en este momento crítico que estamos pasando de encontrar herramientas e ideas innovadoras para que nuestros emprendimientos puedan seguir en pie porque como sabemos la situación que estamos pasando con el gobierno nacional es bastante compleja, hay locales negocios que se están cerrando y eso nos entristece a todos. Siempre en épocas de crisis las mujeres han sido o han tenido un papel fundamental en la economía, en el trabajo. ¿Cómo se hace para pasar esta crisis que estamos viviendo actualmente? ¿Y cuál es la situación de Formosa más allá de lo que usted decía recién? Bueno, nosotros en Formosa dentro de lo que si miramos de manera global al país estamos en una situación favorecida para nosotros. También estamos con el tema del increíble incremento de la energía eléctrica que es uno de los temas que nos preocupa a todas porque todas presentan sus inquietudes que van a tener que bajar las persianas. Y estamos viviendo un momento muy complicado con todo eso. Pero aún así, nosotras las mujeres somos resilientes, por lo tanto, creo que para pasar este charco largo, porque creo que viene para largo con nuestro presidente, tenemos que estar unidas, tenemos que estar apoyándonos, tenemos que estar solidarizándonos con la otra, ayudándola, buscando estrategias para que no bajen sus persianas por sobre todas las cosas. Gracias.